muy buenas un saludo como estás yo soy matiler play estoy aquí en mi canal con un nuevo vídeo donde te voy a mostrar cómo tener los brazos invisibles vale lo primero que tienes que hacer es irte a una tienda de ropa yo te aconsejo cerca de la playa ya que todo el proceso lo voy a hacer en la playa y ahora lo que voy a hacer es entrar en la tienda de ropa aquí está la señora de pendienta muy bien es la que nos va a vender la ropa y ahora lo que voy a hacer es entrar a comprarme la ropa que me hace falta para este tipo de truco bien ahora tienes que buscar el traje de buzo que está para abajo el traje de buzo azul celeste vamos a buscar primero traje de buzo aquí está el 44 de 49 y ahora tienes que comprar el de buzo de azul celeste que es el 16 de 22 aquí está de buzo azul celeste 159 mil 500 dólares no es barato vale este truco no es barato pero es divertido porque tienes los brazos invisibles vale una vez de que has hecho esto lo que vas a hacer es guardar este traje el traje de buzo está en un sitio vacío yo lo llamo buzo y lo guardo aquí vale bien y ahora una vez que te quedas así nos vamos a los bodies festivos 39 de 49 quizá bodies festivos y deberías de comprar el body eléctrico que son otros 100 mil dólares yo en mi caso como tengo bodies ya comprados voy a utilizar cualquiera de estos pero tú deberías de comprar el body eléctrico si no lo tienes vale entonces ahora yo me voy a coger el body festivo vuelvo otra vez atrás ahora lo cojo aquí está body festivo me voy a coger bueno el rosa no el azul en naranja me cojo el naranja que este me sirve y ahora me lo voy a guardar por si acaso una vez comprado yo me lo guardo para tenerlo vale muy bien luego si lo quieres borrar no hay ningún problema lo puedes borrar en cualquier momento bien yo me lo guardo más que nada porque puede que ahora cuando te acerques al telescopio a la playa que es donde tenemos que ir ahora puede que no te salga el buglero al principio y tengas que repetirlo y puede que pierdas el body festivo y no te va a tocar volver a la tienda ya lo dejas guardado y te lo pones rápidamente otra vez vale bien ahora yo me pongo aquí me acerco al telescopio y te voy a mostrar que si paso al lado del telescopio le puedo dar flecha a la derecha para entrar al telescopio bien yo te aconsejo ir rápido dar flecha derecha y dejarte el joystick separado del telescopio como en este caso no lo he hecho bien se pone a ver el telescopio y te gasta un euro bueno un dólar lo vuelvo a repetir para ver si me sale vuelvo a darle flecha derecha corriendo y me separo ves en este momento se separa y lo que tienes que hacer es entrar al panel táctil al estilo y aquí seleccionar el traje de buzo el que hemos guardado al principio ahí está te pones el traje de buzo sale del panel táctil y enseguida te tiene que aparecer la máscara ahí está del traje del body festivo vale la segunda parte está completa ahora lo que tienes que hacer es dirigirte a la tienda de máscaras porque es la tienda que más cerca tenemos de la playa y del agua ahora te explico por qué bueno cuando ya estés aquí en la tienda de máscaras vas a entrar a la tienda de máscaras vas a dar flecha derecha y lo que vas a hacer es guardar este traje de buzo de nuevo vale lo puedes guardar con el traje de buzo anterior o yo en mi caso voy a crear un traje de buzo número 2 vale ahí está y ahora lo que vamos a hacer o lo que tienes que hacer es acercarte a las partes de arriba de la ropa y vas a buscar el chaleco negro un chaleco negro vale el chaleco negro lo tienes abajo hay que buscar chalecos sólo chalecos te voy a decir ahora cuál es bajo 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 está para abajo del todo aquí al 42 de 49 ahí está chaleco y ahora a por el chaleco negro el chaleco negro es el 35 de 37 5 y 35 de este sale con menos 360 dólares este te lo compras yo en mi caso por ser algún tipo de error me lo voy a volver a guardar vale como he hecho con los anteriores porque tengo espacios libres y tú no tienes espacios libres no hace falta que lo guarde yo me lo voy a guardar aquí me voy a poner un chaleco y punto porque tengo espacios libres vale y ahora lo que tienes que hacer una vez ya tienes puesto el chaleco este de mangas cortas que son las mangas las que van a desaparecer tienes que acercarte a la playa y entrar en el agua un bañito vamos a darnos un bañito y está realmente al agua despacito está fría y despacito cuidado de algo bien es ahí vale y ahora una vez que se pone el traje de buzo suicidarte ya está en el momento que tú te suicidas aparecerás así ves cuá brazos invisible ya lo tienes ahí está correcto ya lo tenemos ahora que tienes que hacer por lo más fácil de todo volverte a acercar a una tienda la que quieras y guardar esta indumentaria y dejarte los brazos invisibles ya guardados a partir de ahí luego podrás cambiarte ya de ropa que no altere los brazos como por ejemplo accesorios pantalones etcétera zapatos todo lo que tú quieras cambiarte y volverlo a guardar como brazos invisibles vale si tienes yo llego por ejemplo aquí y aquí me lo guardo en otro lugar vacío que tengo brazos invisibles ya está espero que este vídeo te haya gustado espero que este truco te sirva es muy curioso nos vemos en mis siguientes vídeos